La Universidad Isabel I con sede en Burgos está inmersa en un segundo curso académico este año con alumnos procedentes de 30 países. A modo de balance durante el curso pasado el número de alumnos inscritos fue de más de 2000 con un perfil medio de 34 años y una procedencia en un 60% de los casos de localidades en las que no hay una universidad presencial. Para hablarnos de la Isabel I tenemos hoy a su rector Alberto Barahona con nosotros. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Que por fin desde hace un curso y medio es una realidad esta universidad online. Pues sí, es una realidad que felizmente se ha implantado muy satisfactoriamente y que está desarrollando su actividad a plena satisfacción de todos, de los docentes y de los alumnos. He dado a grosso modo en estas líneas de presentación un breve balance de lo que fue el primer curso académico. ¿Cumplieron las expectativas? Bueno, el primer curso siempre que vas a empezar algo nuevo tienes el respeto a lo que va a ocurrir. Se cumplieron plenamente. Se cumplió que toda la infraestructura tecnológica funcionó excepcionalmente bien. Para que te hagas una idea no se produjo ninguna caída ni un solo momento. El boca a boca de los alumnos que se identificaron con la metodología y con los contenidos fue el que fue incrementando la matrícula. Y fue un año no solamente de la primera experiencia sino yo diría casi de consolidación porque funcionó todo perfectamente bien. Y estamos pues muy satisfechos. Hay margen de mejora, hay cosas para hacer todavía y seguir mejorando como todo en la vida pero la verdad que fue muy satisfactorio el primer año. Aunque fuera satisfactorio o algo de lo que nos alegramos siempre hay algún pormenor que mejorar. ¿Qué han aplicado a este segundo curso académico? ¿Qué cambios han introducido? Sí, pues bueno, hemos introducido sobre todo, nos hemos acercado más en los contenidos hacia el libro digital en el que introducimos más elementos de audio, más elementos de vídeo, en los procesos de formación, más interactividad todavía la que teníamos. Y en consecuencia se ha hecho una formación todavía más amena porque el papel de la tecnología hace que cambie también el papel del profesor, hace que sea una formación mucho más interactiva, mucho más entretenida. Y todas estas aplicaciones de audio, de vídeo que han ido incrementándose pues han ido mejorando lo que yo diría la comodidad, la amabilidad de los procesos de formación. Porque el estudiar sigue siendo, exige esfuerzo pero si el material que tienes es amable se trabaja mucho más a gusto y mucho mejor. ¿Qué ventajas podemos decir que tiene para un estudiante hacerlo a través de una universidad como la suya? Yo diría que tiene todas, yo creo que es el signo de los tiempos, hoy realmente si analizamos el comercio vemos que el comercio electrónico ha supuesto una transformación, si analizamos cualquier orden de la vida vemos a las personas mayores, ya todo el mundo utiliza sus dispositivos móviles, la tecnología ha entrado y la tecnología ha entrado también en la educación. Al entrar en la educación cambian muchas cosas, hoy tenemos un gran libro que es el libro de internet, ese libro de internet nos hace que todos los roles cambien, es decir, que el papel del profesor no sea transmitir el conocimiento como era tradicionalmente, hoy el conocimiento está por botones, está a un clic, a un clic entramos en unas grandes bibliotecas. O lo importante es cómo se construye ese conocimiento, cómo se reflexiona sobre ese conocimiento que está en constante transformación. Antes lo que tardaba en cambiarse el saber, que eran 50 años, hoy se cambian dos. Luego todos los papeles han cambiado. ¿Qué tenemos? Las tecnologías que nos permiten que haya un proceso de aprendizaje mucho más cómodo, tener toda la información a disposición, un profesor que orienta, un trabajo colaborativo entre los estudiantes que aprenden entre ellos y se reproduce de alguna forma en ese aula, en ese aula digital, la realidad de los entornos de trabajo. Luego es un trabajo mucho más profesionalizador. Y a la vez tú puedes estudiar cuando y como quieras. Al poder estudiar cuando y como quieras son todas las ventajas. Es mucho más compatible estudiar y trabajar, hacerlo compatible con la vida familiar y en consecuencia permite otro gran extremo que es imprescindible, que es la formación a lo largo de la vida. Yo creo que tenemos que dar ya por superada esa tradición que se iba a la universidad de los 18 a los 23 años y que después ya uno estudia, no, no, hoy la formación está en constante, el conocimiento está en constante transformación, hay que seguir formándose y hay que seguir estudiando. Pero los alumnos no echan nada en ningún momento de ese proceso, vamos, de un grado, ¿no?, relacionado con lo que tiene la universidad tradicional establecida hasta la fecha. Bueno, es muy curioso porque el que piense que no hay presencialidad se equivoca porque primero hay prácticas. Y después se da otro fenómeno que hemos observado, que tampoco contábamos con él. Es decir, que en esos trabajos colaborativos la gente se conoce y también queda. Y quedan en un sitio, en un punto en el que se van a conocer, en el que se han dedicado un fin de semana, en el que han hecho hasta viajes. O sea, que realmente se han producido, pues como se producen las relaciones sociales. Miramos ahora en Estados Unidos, por ejemplo, ya un tanto por ciento altísimo de los matrimonios se ha conocido en Internet. Y eso no significa que se hayan casado por Internet. Es decir, que estos procesos de aprendizaje en la red también generan relaciones humanas que luego se materializan en encuentros presenciales. Es otra realidad, ¿no? ¿Por qué cree que cuando estaban gestando este proyecto, que ahora es una realidad, no encontraron el suficiente apoyo institucional de las universidades de la comunidad? Miedo a lo desconocido, es decir... ¿Competencia, quizás? No, competencia no, porque esto se venía haciendo en España ya 20 años, en el mundo 30. Y aquí en Castilla y León no se había hecho nada y era casi un drama que Castilla y León, que había visto nacer grandes universidades, vivía al margen de todo este proceso. Y en realidad yo creo que fue una especie de miedo a algo nuevo que viene y que no era algo nuevo que viniera. Era algo que estaba presente, que se estaba haciendo con normalidad y que se hizo. Entonces yo creo que fue una mezcla entre el miedo, a veces en algunos sectores puede ser incluso la ignorancia, el conservadurismo a las formas tradicionales de formación. Pero superado esto, si todo el mundo se ha dado cuenta, que hemos roto un poco el tema y ya todo el mundo quiere hacer digital. Bueno, otra cosa es que cómo se haga, porque esto es más complicado de lo que parece. Eso lo iba a decir, porque hay universidades... Yo quiero decir que si analizamos los datos de matrícula, pues nos damos cuenta que hoy las universidades deben de especializarse. Y hacer un proceso en el que todas hagan de todo y que empleen todas las modalidades de formación, yo creo que es peligroso. Nosotros lo tenemos muy claro, somos una universidad online, esta es nuestra modalidad, nos especializamos, los procesos de investigación son de procesos de investigación en la red. Y creo que las universidades también deben ir en un proceso de especialización en la forma de enseñar también y nosotros hemos optado por ello. ¿Cómo es la relación alumno-profesor y cuando llega el momento de hacer un examen, por ejemplo? Bueno, la relación alumno-profesor es muy fluida porque está constantemente en relación, hay correos electrónicos, se participa en foros, hay espacios para solucionar dudas. Y cuando se produce el examen, pues nosotros tenemos dos modalidades. Una es la evaluación continua, en la que el alumno está trabajando, el profesor corrigiendo, hay actuaciones de aprendizaje colaborativo. Y después sí que hacemos una evaluación presencial, que hacemos siempre evaluación presencial, que lo hacemos en todas las comunidades autónomas y en los distintos países, en las capitales de esos países. Por ejemplo, en Roma, en Italia, lo hacemos en Roma y en el Instituto Cervantes. Entonces, bueno, pues el alumno va a esas pruebas presenciales, como diría una prueba presencial de cualquier otra universidad. Pero va a examinarse, de alguna forma no es un examen convencional de transmitir otra vez o reproducir lo que se ha aprendido, sino de acreditar que esas competencias que ha sido adquiriendo en ese proceso de formación continua son las tienes. Y entonces es un poco contrastar que sea consolidado ese saber. Y por ejemplo, a nivel de homologación de títulos, validez de los mismos, ¿qué espera un alumno extranjero internacional de un grado que ha estudiado a través de la universidad? Bueno, muchas veces son estudiantes españoles o personal español que están en el extranjero. Por ejemplo, en China, pues en China hay una escuela de entrenadores del Real Madrid, que tenemos 12 jugadores de primera división que están estudiando con nosotros. Hay mucha gente de los cuerpos diplomáticos que siguen haciendo procesos de formación. Hay estudiantes que están estudiando, por ejemplo, económicas en Londres y están haciendo derecho con nosotros. O sea que realmente hay estudiantes extranjeros que están haciendo español con nosotros. Bueno, hay muchas posibilidades y muchas situaciones. El mundo es muy grande y la red llega a todos los rincones. ¿Cuál es ese grado que más éxito está teniendo? Pues los dos grados que más éxito están teniendo, uno es ciencias de la actividad física y el deporte. Hemos sido los primeros en España y los segundos en Europa que tienen este tipo de formación. Tenemos muchísimos, muchísimos deportistas de alto nivel que están estudiando ciencias de la actividad física y el deporte. Claro, consultable, tened en cuenta que un deportista es complicado, tiene además de los entrenamientos, tiene la competición. Nosotros incluso tenemos un programa especial en el que adecuamos los estudios a la alta competición. Yo leía recientemente una entrevista que el 60% de los deportistas profesionales terminaban luego arruinados o malviviendo. Es porque se ha descuidado mucho la formación de personas que tienen mucha capacidad pero que tienen que dedicarse intensamente un periodo de su vida a la actividad deportiva, por ejemplo. Y ahora no, ahora tratamos que la combinación del deporte y el estudio sea un fenómeno normal en la vida cualquiera. De hecho, vamos a firmar con el Consejo Superior de Deportes un convenio en esta línea. También tiene mucho éxito nutrición y dietética, es otra titulación en la que también hay muchísimos alumnos, por ejemplo, que son médicos, farmacéuticos. Por ejemplo, me decía el director de la titulación que el valor de los foros, de los debates que se producen desde distintos ángulos, desde las perspectivas, es el mejor de los manuales. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas titulaciones. Criminología está teniendo también muchísimo interés. O sea que todas las titulaciones sin excepción han desbordado nuestras expectativas y estamos muy satisfechos. Y vamos a continuar desnudando a la Universidad Isabel I. Primero vamos a hacerlo con los comentarios de los colaboradores que me acompañan en esta noche de miércoles. Saludamos a Carlos Alonso de Linaje. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. De Carlos del Colegio de Economistas de Burgos. También Héctor Jiménez, periodista de Diario de Burgos. Y el director de la Ocho, Antonio Mencía. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y bueno, Internet está de moda y además ha puesto varios ejemplos el rector Barahona. Héctor. Sí, a mí me gustaría preguntarle cómo ha superado esas críticas iniciales sobre el hecho de que su universidad podía agravar la sobreoferta de las titulaciones, ¿no? Del mapa de titulaciones universitarias. Decíamos, si ya teníamos una universidad en cada sitio, una universidad en cada ciudad, ahora llega encima una universidad online. ¿Cómo se defiende usted esa crítica? Pues la realidad la ha puesto sobre el tapete. Es decir, si sobraban, no se hubieran matriculado 2.400 con nosotros. Solamente un 15% son de Castilla y León. Significa que más de 2.000 son del resto del Estado español. En tercer lugar, que no tiene que ver nada la formación presencial con la formación online. Y que la carencia la ha demostrado la propia demanda de estudios superiores, de estudios universitarios online, ¿no? Y, bueno, pues no ha hecho falta defenderse de nada. La realidad ha constatado que esto era una necesidad, que es una tendencia en el mundo. Tenemos que pensar lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Inglaterra con la Open University. O lo que está ocurriendo en el mundo incluso en la sanidad. Porque, ¿cómo se cree que se opera, por ejemplo, un apendicitis en un submarino? Pues utilizando ya hasta medios de intervención, utilizando las herramientas digitales. Entonces yo creo que a veces en el carácter aquí había el cierto conservadurismo, a veces el cierto carácter castellano de miedo a la innovación, a la innovación tecnológica. Pero es que esto estaba aquí ya, lo estaba utilizando todo el mundo. Nosotros hemos estado en Inglaterra, hemos estado en Boston, claro. En Boston hay que estar, hay cuarenta y tantas universidades. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, una ciudad como Boston tiene más de 40 universidades. Y ahí no discuten el tecnológico de Massachusetts. Y Harvard, por ejemplo, que son las dos importantes, conviven y además hacen un debate muy rico. Y además permite otra cosa también en el online que es importantísimo. Oye, el talento está concentrando en el mundo. Y nos estamos despoblando de talento en provincias. Sí, sí, esto es una realidad. ¿Dónde está concentrándose el talento en España? En Madrid y en Barcelona. En el mundo, en Silicon Valley y en Boston. ¿Qué te permite? Poder que alguno de esos talentos incorporarles un proceso, incorporarle como profesores a una formación de este tipo. Luego yo creo que la realidad tecnológica, esto ha ocurrido siempre, también se opusieron en la máquina de vapor y hubo reticencias. Pero yo creo que la realidad tecnológica nos coloca en la realidad de nuestro tiempo. Y yo me pregunto, ¿cómo verá el decano de economistas de Burgos la viabilidad de una universidad online de este calibre? Pues realmente la viabilidad la tienen que ver ellos. Pero desde luego una universidad privada, si no es capaz de sujetarse, se va a caer. Por lo tanto, yo entiendo que, como bien ha dicho Alberto, Alberto es el presente, no es el futuro. Yo creo que la formación es uno de los pilares de la empleabilidad y todo lo que sea formación de calidad será bienvenido y será muy bien acogido. Bueno, a mí me ha dejado una cosa tranquilo. Yo en la Wii Sports siempre saco menos edad de la que tengo. O sea, que podría hacer ciencias de la educación deportiva esta sin ningún problema. Lo segundo es que yo cuando fui a la Universidad de Navarra tenía tutor. Ahora ya no sé si hay tutores o no, pero tenía un tutor. Y me dijo que la universidad se hacía en los pasillos. Me lo dijo el primer día. Y así cumplí e hice la carrera en una universidad que el periodismo está bien. Pero yo quería preguntarnos sobre la universidad online o no online, sino por qué España no tiene una universidad entre las 300 mejores universidades del mundo. No has sido profesor en la pública, estás ahora en una privada online. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tenemos... Igual los rankings están mal hechos, pero no colocamos universidades españolas ahí en el top del mundo? Hombre, esto no se puede contestar en cinco minutos. No, bueno, brevemente. Yo voy a decir una cosa. Las principales universidades en el mundo que están en los primeros lugares del ranking están en Estados Unidos. La mayor parte de las universidades de Estados Unidos son privadas. En la mayor parte de las universidades privadas la gente no tiene un puesto de trabajo para toda la vida, sin que haya ninguna innovación, ni que haya no sé qué. Hay una especie de contrato-programa. La gente está en una constante opción de mejora, buscando nuevos nichos de mercado. Son universidades mucho más abiertas al mundo productivo. Entonces, bueno, quizá nosotros tengamos que ser un poco autocríticos y decir que nuestro modelo más burocrático de universidad, más anquilosado en las formas tradicionales del conocimiento, ha hecho que no nos hayamos adaptado. ¿Esto significa que se están haciendo malas cosas en las universidades españolas? No. Simplemente que yo creo que igual no se han adecuado al ritmo que va necesitando todos los cambios que se está produciendo en la sociedad. Pero claro, difícilmente una universidad que tiene un año va a dar cuenta de lo que se está haciendo en España en universidades, que son centenarias, ¿no? Con lo cual aquí tenemos que ser humildes. Nosotros intentamos poner nuestro granito de arena en las cosas que entendemos son mejorables y cambiables. Pero yo creo que aquí tiene que hacerse una reflexión. El sistema muy importante, el sistema público, porque no olvidemos que le dedicamos una cantidad de fondos muy importante. En Castellano, 300 millones de euros. O sea, formar a los alumnos que hemos formado nosotros este año, los 1.400, son 20 millones de euros. 20 millones de euros. Si con esos 20 millones de euros que no se ha tenido que gastar el sistema público en la formación que hemos dado nosotros, se puede dedicar a reducir el gasto público, a obras sociales, etc. Luego, esto también va a haber que reflexionarlo. Luego, aquí hay muchas cosas. Es el modelo de financiación, las formas de enseñar, la movilidad, la exigencia. Son varios factores que yo creo que nos dan para un debate muy largo, pero que en una palabra se resume. Hay que transformar el sistema educativo. Y estamos intentando formar siempre a la gente para el empleo. Y yo creo que no está bien. Yo creo que tenemos que formar gente que valga, no gente que tenga una formación específica de conocimiento, sino que sepa desenvolverse en la sociedad que va a estar. Lo decías antes, dice, a un clic está la información. Pero saber usar esa información, no sé si ahora sirven para algo los currículums que salen de la universidad a la hora de emplear a alguna persona o le tienes en prácticas durante unos meses, ves si vale y lo contratas. Mira, me haces una pregunta. Cuando yo veo los currículums, te ponen los cursos que han hecho. Sí, eso está muy bien, pero ¿qué competencias o habilidades tienes? O sea, ahí me dices lo que has estudiado, los cursos que has hecho, pero ¿cuáles son tus competencias o habilidades? Hay que cambiar cosas. Por ejemplo, la forma de redactar un currículum. O sea, yo puedo hacer periodismo, pero es que yo lo que manejo realmente es el mundo digital. O en cambio, no, yo hago un periodismo económico. Entonces, es un mundo más, el mundo profesional, un mundo más de competencias que de los cursos que he percibido. Entonces, yo creo que esto hay que cambiar un poco el chip. Y además, tenemos el reto todos, yo el primero, de estar en un constante proceso de formación. Y entonces, cada vez que yo me formo, adquiero nuevas competencias que me habilitan para hacer nuevos trabajos. Dicen los expertos, en la cumbre internacional que se ha hecho recientemente sobre formación, que dentro de 10 años no estarán... O sea, todavía no tenemos los estudios que se exigirán dentro de 10 años. Aparecerán nuevas profesiones. Y para esas nuevas profesiones lo tendremos que hacer los profesionales que estamos en el mundo siguiendo con procesos de formación. Luego, yo creo que hay que cambiar lo que yo he estudiado por lo que yo sé, por qué capacidades tengo, por los trabajos que soy capaz de desarrollar. Pero la gente tiene que enseñar a cambiar eso. Claro, hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip porque los procesos de formación han cambiado. Ya el profesor no se trata de que transmita el conocimiento. Tiene que orientar. Tenemos que estar muy atentos a todos los cambios profesionales que se están produciendo. Hoy las demandas de puestos de trabajo han cambiado. Nos decía el otro día, aquí en Burgos, en una conferencia, el director general de Pymes de la Comisión Europea. Nos decía que hay un millón de puestos de trabajo que no se cubren en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la formación que está ofreciendo nuestro sistema superior no tiene el perfil de las demandas que se están haciendo. Hay a veces demandas de programas o de aplicaciones que tienen una duración en el mercado de dos años. Pues a esa sensibilidad, esa capacidad de adaptación, tenemos esos sensibles en las universidades. Seguimos con las ciencias y las ramas del conocimiento de hace centenares de años. Y entonces, bueno, pues hay que adaptarse a los mercados. Y para eso hay que estar muy atento a lo que demanda la sociedad, a lo que demandan las empresas, a lo que está evolucionando la ciencia. Y tenemos que hacer una sociedad, una universidad menos rígida, más flexible y más adecuada a una sociedad muy cambiante. ¿Algún análisis, Héctor y Carlos, de lo que acaba de decir nuestro invitado? Bueno, me parece muy interesante lo que dice, pero comentaba que el profesor ya no se trata de que transmita conocimiento, sino de que sepa orientar, ¿no? Decía, pero ¿y si al final enseñamos a la gente a buscar información, pero no la absorbe? ¿Y no asume ese conocimiento, sino que convertimos a los alumnos en buscadores de información para hacer trabajos, para presentar informes, para hacer resúmenes? Es que el conocimiento, si no le aplicas, no es conocimiento, es teoría. Podrás escribir un manual, pero no lo podrás poner en la práctica. Realmente, precisamente, es una de las cosas que ha buscado Bolonia. Bolonia lo que ha tratado de transformar era que lo que era un conocimiento meramente teórico, que todos los que estamos en esta mesa nos ha pasado. Cuando habíamos terminado de estudiar y nos enfrentábamos a la realidad del trabajo, nos tenía que volver a formar, ¿no? Se había producido un abismo entre lo que se aprendía en el mundo universitario de lo que te exigía luego la realidad práctica. Pues hoy lo que se busca es que sea una formación mucho más adecuada al mercado de trabajo, a las necesidades que existen, y que asimiles esos conceptos para aplicarlos, ¿no? Pero ¿no sucede que hay una base teórica demasiado floja? ¿Y que ahora realmente esa base teórica no existe? No, no lo comparto. Y que saben hacer mucho de todo, pero no son expertos en nada, la gente que acaba una formación. Para eso están los máster. Es que yo creo que realmente hay dos cuestiones. Una está la formación de grado, que es la cultura general en torno a una ciencia, el máster que implica un grado de especialización, pero que posiblemente la dinámica de evolución del conocimiento va a exigir que tengamos que seguir formándonos en otros másteres. Y por eso ya entramos en los procesos de especialización. ¿Qué es el especialista? El que sabe más de menos, yo suelo decir, igual lo sabe todo o de nada. Tiene sus riesgos el exceso de especialización. Yo creo que tenemos que buscar el equilibrio entre esa formación general de conceptos, de categorías, de principios, y luego las necesidades prácticas concretas que demanda la realidad social y el mercado de trabajo. Carlos, ¿alguna cuestión? Sí, yo precisamente lo que estabais comentando me parece que tendemos a carreras más informativas y menos formativas. Precisamente por esta dispersión en el número de títulos, en los nombres, hemos pasado de tener unas carreras troncales monolíticas y unas especializaciones muy concretas, que a lo mejor eran demasiado pocas, a tener un catálogo de titulaciones, variopintas, que muchas veces incluso en el mercado laboral es de difícil encaje y da esta sensación, ¿no? Que hemos pasado de unas carreras formativas difíciles en las cuales se pedía madurez, se pedía aprendizaje, a unas carreras informativas mucho más focalizadas. Y un poco esto es un contrasentido, porque lo que más cambia es la información y lo más constante es la formación. Si yo he aprendido a aprender, desde luego estaré mucho más preparado para el futuro. No sé si... Sí, sí, pero eso que no haga. Quiero decir que aquí hay universidades de mucho perfil. Nosotros sí identificarás todas nuestras titulaciones. Y yo te digo que tenemos derecho, que tenemos económicas, que tenemos ciencias de la actividad física, del deporte, nutrición y dietética, criminología. Estás identificando todas. Ahora, luego yo te voy a decir, pero es que yo tengo un sesgo especial. Pues, por ejemplo, en derecho, bueno, puedo seguir explicando el censo en feteutico, pero ¿qué sentido tiene? Claro, hoy, ¿qué es lo que ocurre? El comercio electrónico, cómo se hacen los contratos, los delitos en la red. Si hablo de economía, pues vuelvo al comercio. Si hablo de criminología, la seguridad en la red. ¿Qué pasa con nuestros menores que están expuestos a un montón de peligros? Si hablo de nutrición y dietética, pues estoy aplicando la nutrición al deporte o la nutrición a la tercera edad. Luego, claro, el planteamiento es que allá cada universidad, nosotros lo tenemos muy claro, hay que partir de las grandes ramas del conocimiento y luego hacer procesos de especialización en el que la titulación que estudia en nuestra universidad tiene un perfil que no lo tiene estudiar en otra universidad, que igual es más genérico. Nosotros damos esa formación general, incluso en nuestras carreras, en todos nuestros títulos, hay asignaturas que le llamamos transversales, que es comunicación oral y escrita, porque hemos llegado a la conclusión que a veces uno podía saber mucho y que tenía dificultades de transmitirlo. Hemos hecho obligatorio las asignaturas de inglés. O sea, que tenemos una serie de elementos que intentamos que sirvan a ese estudiante para que precisamente tenga formación y no solo información. Hablaba antes del modelo de financiación actual de las universidades. ¿Cuál, desde su punto de vista, sería el modelo al que habría que tender en un medio plazo? Vamos a ver, yo creo que una de las cosas que caracteriza al Estado social es la igualdad de oportunidades. A mí este aspecto me parece fundamental. Pero si digo todo lo que pienso en esta materia, puede surgir una polémica. Es decir, la igualdad de oportunidades significa que todo estudiante, para que tuviera de verdad la misma oportunidad, tendría que tener un cheque para poder ir a la universidad que él quisiera. ¿Cuánto cuesta en el sistema público de Castilla y León un estudiante? 8.000 euros. Usted tiene 8.000 euros. Y con esos 8.000 euros yo voy a Pamplona, me voy a Bilbao, me voy a Salamanca, o me voy... No solamente te doy la igualdad de oportunidades si vas a una pública. Yo te doy una igualdad de oportunidades para que vayas a cualquier tema. Yo creo que esta sería la verdadera reflexión. Ir a un coste real de las enseñanzas, hacer que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades, aquellos que lo necesiten. Por ejemplo, a mí me parece que es un agravio comparativo que una persona con rentas altas vaya a una universidad pública y que pague lo mismo que una persona que tiene una renta mucho más ajustada y que no le llega la beca. Me parece que una persona con rentas altas puede pagar sus retribuciones en el sistema público conforme al coste real. ¿Por qué? Porque tiene una renta alta y por un principio de solidaridad social contribuye en este caso a la formación de la enseñanza. Entonces yo creo que realmente aquí estamos en el mismo modelo de pagar los alumnos, de soportar la financiación de las universidades del siglo pasado, es muy parecido. Por lo tanto yo creo que también aquí hay un margen de mejora. Yo creo que hay muchas cosas por cambiar. Si el ranking, no estamos en los rankings como estamos, vamos a ser valientes, vamos a innovar, vamos a atrevernos a hacer cosas nuevas. Antonio, una reflexión a este último. Bueno, yo el cheque escolar lo ampliaría a la educación de balsillera, a la secundaria, vamos, pero bueno. Bueno, entonces estamos de acuerdo. Y en eso soy bastante liberal. Bueno, entonces estamos de acuerdo. Me alegro, me alegro. Yo también. Pues hemos conocido un poco más la Universidad Isabel I de la mano de su rector, Alberto Maragona. Ha sido un placer recibirle en este importante año que es el segundo curso académico. Estamos en contacto sobre todo para que nos hable de esas novedades próximas. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y encantado de compartir esta mesa con vosotros. Nuestros invitados en marcha, nosotros nos quedamos para comenzar nuestra mesa de actualidad como siempre estos días. Por desgracia iba a decir, el tema Campofrío será protagonista hasta ahora.